Bueno, la semana ha sido un poco distinta y complicada, nos ha costado entrenar, ha habido varios días que no hemos estado 10 para entrenar, porque Lluís con molestias, David Ierte con molestias, Felicio con molestias, Germán que todavía no está y no va a estar para el partido, entonces pues no hemos tenido problemas para completar entrenamientos con 10 y bueno, hemos intentado seguir trabajando, intentar preparar el partido, pero lógicamente sin estar 10 es difícil completar entrenamientos y luego bueno, esto ya es conocido, un poco de frío en esta instalación que está muy bien, pero que hace frío y crees que no, eso a la hora de entrenar se nota, porque cuesta mucho, sobre todo cuesta mucho arrancar, pero bueno, la situación que tenemos y tenemos que intentar competir lo mejor posible. ¿Lo de Germán es algo preocupante? Bueno, estamos con, en principio parece que es una sobrecarga o un pinzamiento, pero se le van a hacer algunas pruebas por si hubiera algo más, porque ya lleva bastantes días parado y bueno, con un movimiento además que fue sin contacto, un pase normal y corriente, entonces bueno, pues estamos ahí esperando a que le hagan una prueba para ver exactamente qué es lo que pasa. Pablo, ¿cómo se ha fundado un partido como el de mi caja? No sé si es un plus que sea derbi entre dos equipos andalucos. Bueno, un partido con nosotros sabiendo que va a un campo muy complicado, un equipo que está súper enchufado, yo creo que es el equipo más en forma que hay, a pesar de que digamos que el Madrid va líder, pero el equipo que ha sido capaz de ganarle al Madrid, remontando 21 puntos, está jugando a un nivelazo, y más que pensar un poco en eso, bueno, pues pensar como siempre pensamos en este tipo de partidos, el hacer nosotros las cosas bien, intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo intentar competir, intentar estar en el partido y también disfrutar de ir a una pista como el Carpena y jugar contra un gran equipo. Es un equipo unicaja que siempre que habéis jugado desde el año pasado os ha ganado fácil, ¿hay que tocar ahí la fibra del equipo para convencerle de algo? No, 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 yo creo que los jugadores siempre que juegas contra un gran equipo siempre tienes ese plus de motivación y no hay que, no es una tecla que hayamos tocado ni queremos que haya que tocarla. Pablo, la importancia también del banquillo, es decir, un caja, tienes dos jugadores que pueden jugar en cualquier momento, y vosotros no sé si un poco de parte de ese núcleo fuerte que tenéis, la importancia por jugadores de pera, de kickdown. Sí, hombre, nosotros para, no solo contra unicaja, nosotros para poder hacer partidos completos necesitamos que todo el mundo aporte, y yo creo que es una cosa que la última semana hemos mejorado mucho y jugadores que a priori salen del banquillo, no son, digamos, tienen ese rol tan protagonista, están jugando muy bien, como Cristian, como Pera, da bicho a dos, entonces necesitamos de todos y lógicamente para, sobre todo, para competir en Málaga necesitas más todavía, un plus de todos, de los que salen de inicio, de los que salen desde el banquillo. ¿Cuál dirías que es el gran peligro de unicaja? Pues no se puede destacar a un jugador a dos, un día es uno, otro día es otro, otro es otro, no sé. Sí, ese es el tema, que yo creo que es un tema colectivo, es un equipo que si tú les dejas que a nivel físico te pasen, digamos, te pasen por encima, pues ellos ya empiezan a presionar, a defender, a robar balón, a correr, y como equipo, pues son, a veces hay momentos que son un poco rodillos, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestra clave o la clave que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El ser capaces de salir, de implicarnos físicamente al máximo en el partido y, sobre todo, intentar parar el partido, ¿no? Y no dejarle a ellos que jueguen a esa velocidad, sobre todo cuando juegan en Málaga, ¿no? Esa velocidad, ese ritmo físico que imponen, intentar controlarlo. Sí, es cierto que hasta ahora este año nadie os ha sacado del partido. Todos los partidos, mejor o peor, se han competido. Quizás lo peor fue el inicio en Manresa, diría, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, Gran Canaria. Pero, eso de Gran Canaria, inicio, pero nadie os ha echado de un partido como así pasaba el año pasado. También ese es un poco el camino, ¿no? Sí, sí. Yo espero que nosotros seamos capaces de intentar, sobre todo por la madurez que ya, yo creo que el equipo, sobre todo en la última semana, estamos jugando mucho mejor. Y, bueno, yo confío en que somos capaces de, seguramente, de estar dentro del partido y de competirlo bien y de tener nuestras opciones, ¿no? Yo creo que tiene que ser nuestra idea, ¿no? Lógicamente, sabiendo la dificultad del rival, pero nosotros intentar hacer todo lo posible e intentar que estar, sobre todo, estar en el partido. Claro, y te quería preguntar por Kramer. El otro día nos exhibimos un paso al frente del jugador ya alemán y un poco también de su virtud del lanzamiento. Sí, está jugando mucho mejor, ¿no? Yo creo que cada vez está jugando mejor, con más solvencia. También, quizás, está teniendo más cuidado, por ejemplo, en varias situaciones defensivas donde se le castigaba con algunas faltas un poco, bueno, algunas que eran, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues, esas faltas en Manresa, las faltas en los tiros de tres de Quino Colón, las faltas en el tiro en Bilbao, ¿no? Bueno, son algunas situaciones que ya se ha adaptado a la liga y se le nota, ¿no? Que está mucho más solvente. Y luego, pues, que a nivel defensivo cada vez está mejor también, ¿no? Porque va conociendo más la liga, va conociendo más la línea arbitral, que eso también ayuda mucho a que el jugador se adapte, ¿no? Y no da un jugador que para nosotros es muy importante. Hay una frase de Pedro Mantines que siempre dice, y que en las rachas positivas, cuanto más partidos gana un equipo, más cerca está de perder. Sí. Uno de los que sostiene es, os digo, por Unicaja. Totalmente, totalmente. Algún día perderán, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es que sea este sábado, ¿no? Y, bueno, lo que siempre es cierto, ¿no? Al final, ningún equipo gana siempre, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y es cierto que Unicaja está una racha súper positiva. Algún momento perderá, ¿no? Y, bueno, nosotros lo que tenemos que ir es hacer nuestro partido, estar en el partido e intentar buscar nuestra oportunidad.